Un adicto a tu calor, en el cubo y con el sol, me hecha un rey al fuego Yo soy una maestra, con el sol mirada, y esta noche se miró Soy un adicto a tu calor, en el cubo y con el sol Yo soy un adicto a tu calor, en el cubo y con el sol Yo soy un adicto a tu calor